Casa de renta, tres cuartos, dos baños, dos garajes, piso de cerámica, lija de acres, muy bonita, llamar a Sergio Jaramillo, 239-645-6017. Esta es la pieza principal, con el baño principal. Con la bañera, tiene piso de bandosa, tiene la nai, cocina, comedor, dos alcobas y el baño principal, el baño auxiliar y garaje. Le llamar a Sergio Jaramillo. Muchas gracias.